Poco se dan cuenta de que los canales de la prosperidad y la abundancia son infinitos porque son de Dios, que toda necesidad viene equipada con el material para llenarla. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y exterior, yo soy la fuente que vibra y se alinea con toda la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero, por eso me permito agradecer la gran riqueza de la que disfruto hoy. Yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo, por eso decido ser abundancia y amor. Yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo, por eso decido ser abundancia y amor. Dios ansía que tengas precisamente eso que estás necesitando, porque el deseo y la necesidad de algo se producen en el momento en que se está preparando para gozarlo. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y exterior, yo soy la fuente que vibra y se alinea con toda la abundancia. Yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo. Yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo, por eso decido ser abundancia y amor. Piensa que Dios te lo quiere dar, que solo está esperando el momento para darte la sorpresa. Todo ya está dado, concedido y esperando que lo reclames. Yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo. Por eso decido ser abundancia y amor. Yo soy, soy yo, arriba y abajo es lo mismo siempre, yo soy, soy yo. Por eso decido ser abundancia y amor. Ahora mira la verdad y declárala, da las gracias y deja a Dios su realización. Elimina cualquier pensamiento de angustia y reemplázalo por el pensamiento en Dios. Sea agradecido con todo lo que tienes, porque tú ya eres abundante.